Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida, mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Contra viento y marea Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Salvación Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto En esta hora de la mañana Son las 6 con 3 De la mañana Aquí en el sur de la ciudad En Morelia, Michoacán La ciudad más bella del mundo Saludos a todos Muchas gracias por sintonizarnos Hoy es miércoles ya 26 de agosto Miércoles 20 Que rápido se va el tiempo Ya nos terminamos El mes de agosto casi Y bueno pues La verdad es que Nosotros decimos Lo mejor de nuestra vida Está por venir Así es mi estimado Freddy ¿Cómo estás? Muy bien pastor Gracias a Dios Por este privilegio De estar aquí En Tiempo de Despertar Y qué bueno Que ya nos acompaña Que ya se levantó Y bueno vamos a darle Cabida a la palabra de Dios Esta mañana Así es Pues gracias Gracias a Dios Por la vida de cada uno De nuestros radioescuchas Qué bueno Que ya se están levantando O que ya se levantaron O que ya están trabajando Esos que trabajan Desde el temprano Wow Mis respetos Si uno se levanta con grúa Y yo no sé cómo No 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 Felicidades y bendiciones a todos Muchas gracias por escucharnos En esta mañana Le decía Hoy es este miércoles 26 de agosto Usted está celebrando su cumpleaños Bueno pues felicidades Si esta mañana Usted tiene que agradecerle a Dios Sea agradecido con Dios Y oremos juntos Llámenos Márquenos Tienes nuestros teléfonos Mi hermano De este Freddy Si teléfono en cabina Tres veinticuatro Cuarenta y cuatro sesenta y seis Y únicamente para mensajes Cuarenta y cuatro Treinta y tres Veinticinco Cero cinco sesenta y ocho Ok Pues ahí están nuestros teléfonos Para que usted nos marque Esta mañana Como le decía Si usted tiene que agradecer a Dios Hagámoslo con gusto Si usted tiene que pedirle Un favor a Dios También acérquese a Dios Porque él Él está más cerca de nosotros Dice tan cerca está Como está nuestra palabra de él O sea Él está cerca Nosotros somos los que nos alejamos Ese es el gran problema Pero esta mañana Le decía yo La temperatura Once grados centígrados Una temperatura Fresca Pero agradable La mañana Así es de que Pues para darle gracias a Dios Es es buen Es buena hora Y buen día Y bueno pues este ¿Por qué no leemos Allá tantito El Salmo El Salmo treinta y siete Lea conmigo Desde el primer versículo Vamos a leer Unos versículos En la palabra de Dios Salmo treinta y siete Si usted Está anotando Es bueno que usted sepa Que dice ese Salmo Siempre nos ha gustado Empezar con este Con este Salmo Salmo treinta y siete Versículo uno En adelante Dice No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad ¿Qué es iniquidad? Ya le dije Que es maldad Los que Tienen en su corazón El deseo de hacer Las cosas malas Dice Porque como hierba Serán pronto cortados Y como la hierba Verde se secarán Dice el versículo tres Confía en Dios Y haz el bien Amados Este es el versículo Clave Que nosotros Debemos aprender Confiar en Dios Y hacer el bien Y habitarás Dice Por ello Habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad Y versículo cuatro Deléitate ¿Qué dice? Deléitate en el Señor Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Fíjese Cuando andamos Hay que Queremos algo Que necesitamos algo Y no sabemos Cómo obtenerlo Aquí está la clave Dice Deléitate Asimismo en el Señor Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Lo que usted Tenga en su corazón Usted esté bien Delante de Dios Que dice Yo no quitaré El bien A los que andan En integridad Y dice también Decida al justo Que le irá bien Y cuando nosotros Decimos que nos va a ir bien Es porque somos justificados No por nuestra propia justicia Sino por la justicia De Dios Que fue Jesucristo A la cruz Por nosotros Y entonces Somos justos Y muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará el Señor Wow Si es cierto Mire que interesante Que interesante Que Dios tiene promesas Para todos aquellos Que le creen Y que se acercan A Dios Deseamos el día de ayer Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Mediante nuestro Señor Jesucristo Dice el Salmo El Salmo 37 Versículo 5 Que es el que estamos leyendo Encomienda al Señor Tu camino Y confía en Él Y Él hará Confía en Él Dice acá En el versículo 3 Y hace el bien Y si nosotros Hacemos eso Confiamos en Él Y hacemos el bien Dice Él hará por nosotros Él hará por nosotros ¿Por qué no oramos juntos Si nos encomendamos a Dios? Padre te damos gracias Dios mío Por la oportunidad Que nos das De levantarnos A un nuevo día Señor Gracias porque En tu infinita misericordia Tú nos llamaste A tu reino Señor Y has tenido cuidado De nosotros Tu gracia Y tu poder Señor Nos ha alcanzado Y por eso esta mañana Venimos delante De tu presencia Pidiéndote perdón Por nuestros pecados Porque ciertamente fallamos Y tu palabra dice Que sin santidad Nadie se acercará a ti Por eso Confiados en esa palabra Que dice Que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Nos acercamos a ti Señor Confiando En el sacrificio De Jesucristo Por nosotros Y ahora Que somos justos Por la sangre de Jesús Nos acercamos a ti Padre celestial A través del camino Nuevo Que se abrió Para nosotros Accedemos Señor Al trono De tu gracia Para recibir Socorro En el momento Oportuno Y tu gracia Y tu misericordia Nos alcancen Señor También Clamamos Por sabiduría Por entendimiento Por revelación De la santa palabra Fresca y nueva Señor Para nuestras vidas Bendices Dios mío A cada persona Que nos escucha Esta mañana Aquellos que ya Se levantaron Aquellos que están Levantándose O aquellos que aún No se levantan Señor Bendícelos a todos En el nombre De Cristo Jesús Tú conoces Su necesidad Hoy la ponemos Delante de ti De cada uno De ellos Y de nosotros También Bendícenos Con tu gracia Y con tu misericordia Te pedimos También por nuestras Autoridades civiles Y militares En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Amigos Pues gracias Gracias por acompañarnos Ya te despertaste Freddy Ya vamos Despertando Si Si Que bueno Que bueno Que ya usted Está despierto También querido amigo O amiga Que nos está Escuchando Dios Es bueno Todo el tiempo Todo Todo el tiempo Y su misericordia Es nueva Cada mañana Estamos agradecidos Con Dios Le decíamos Si 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 tuviéramos Que de Decir alguna Alguna razón Por qué estar Agradecidos Con Dios Hay muchísimas Pero nosotros Dijimos Ayer Una que es clave ¿Por qué estamos Agradecidos? Porque Dios es Porque Él es Dios Él es Dios Porque Él es Dios Y su misericordia Es nueva Cada mañana Yo le decía ayer Si nosotros Fuéramos Dios No hombre Ya hubiéramos echado A la mitad De la humanidad Si 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 ¿Por qué? Porque nosotros No tenemos misericordia Muchas veces Wow Que tremendo Entender eso Que solamente La mano de Dios Es la que Nos puede bendecir Y muchas veces Nosotros No tenemos misericordia Mire Le voy a contar Una historia Que está en la Biblia Allá En el libro De Samuel Segunda carta Segunda carta Segundo libro De Samuel Capítulo 12 Versículo 1 En adelante Está en el Antiguo Testamento Usted debe saber Ya manejar su Biblia Capítulo que le dije 12 Versículo 1 En adelante Es la historia Muy conocida de todos Dice Dios envió a Natán A David Y viniendo a él Le dijo Había dos hombres En una ciudad El uno era rico Y el otro era pobre Ayer estaba viendo Un libro que dice Padre rico Padre pobre Y yo dije Padre rico Pobre padre Es diferente ¿Verdad? Porque a veces A veces si es cierto Entre más dinero tienes Más Más problemas tienes Pero ahora Si nosotros Si nosotros Manejamos el dinero Con sabiduría ¿Sabe qué? El dinero no es problema El problema es El amor Al dinero El problema es La codicia Esto me sirve Para recordarles Que estamos teniendo Un seminario De finanzas Todos los domingos A las 10 de la mañana Allí en Fuente de Vida En el Hotel Diana del Bosque Así que le invitamos A que si usted quiere saber Aprender a manejar Los dineros Aprender a manejar Su vida Porque Nosotros A veces Entendemos Que administradores Somos nada más Del dinero que recibimos No señores Administradores De todas las bendiciones Que Dios nos da Desde la vida Cómo está administrando Su vida Cómo administra Su situación Cómo administra Su tiempo Eso es Dios quiere Que nosotros Seamos buenos Mayordomos Porque un mayordomo Es el que administra Es el que se da cuenta De que no es dueño De las cosas De que solamente Las tiene en préstamo O que O que las tiene Pero nada más Para administrarlas Que no es Para cuidarlas Para cuidarlas Y yo quiero decirle A usted que Cuando usted vino A este mundo Yo le aseguro Le aseguro Le aseguro Que no traía Nada puesto No traía nada puesto ¿Sí? Y mire No tenía casa No tenía hijos No tenía ¿Qué tenía? No tenía esposa O esposo ¿Qué más? ¿Qué más? No tenía posesiones No tenía terrenos No tenía nada No tenía ni tierra En las uñas Siquiera Porque no traía nada Nada Y entonces ¿De dónde llegó todo? Gracias a Dios Queridos amigos Y a veces No nos damos cuenta A veces Es mi carro A mí Ni me lo toquen Son mis cosas ¿Por qué se van a ir Con nosotros? Sí Entonces Ahora Ahora que nosotros Creemos Que cuando muramos Nos vamos a llevar Todo eso Y ni siquiera Los disfrutamos Es mi dinero Señores Este Ahí lo tengo En el banco Y cuando usted se muera ¿Quién cree que se va a quedar Con todo eso? Ya le dije yo una vez ¿No? Sí El yerno Ay santo Dios El yerno Los yernos O las nueras Tantito peor Ay santo Dios No, no, no Entonces Queridos amigos Es importante Hablar un poquito De administración De lo que Dios Nos está enseñando A través de la palabra De Dios Y de lo que estamos Hablando aquí Es la historia De un hombre Dice rico Y otro pobre Dice el capítulo 12 Del libro de Samuel ¿Qué dice Este En el versículo 13 3 Digo 2 y 3 De tu Biblia El rico tenía Numerosos rebaños Y vacadas Pero el pobre No tenía Más que una correrita Que había comprado A la cual Iba criando Y ella Crecía juntamente Con él Y con sus hijos Comiendo de su pan Bebiendo de su vaso Y durmiendo En su regazo Y era para él Como una hija Dice Tenía Dice Dice que tenía Un solo borreguito Una borreguita Dice Y que interesante Era su Tesoro preciado Era su mascota Pero Sucedió Que un día Dice La Biblia En el versículo 4 Pero un viajero Fue al hombre rico Y este no quiso Tomar de sus rebaños Ni de sus vacadas Para guisarlas Para el viajero Que le había llegado Sino que tomó La corderita De aquel hombre pobre Y la guisó Y la guisó Es digno Es digno de muerte Wow Miren que interesante El rey David Le dice Es el que hizo eso El que fue Y tomó La ovejita La borreguita Del vecino Ese pobre Dice ¿Sabes qué? Merece la muerte Por malvado Eso si es malo Dijo Dijo el rey David Y dijo Porque dice Le dijo el profeta Natán ¿Y qué le vamos a hacer? Y dice Hay que matarlo Y le dijo El profeta Natán Pues ese eres tú Ahorita le cuento Por qué Le volteó Ahí el plato Al rey David Vamos mientras A una pausa Y regresamos No le cambie Esto es tiempo de despertar Llámenos Dios le bendice Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos ¡Gracias! Ahora al fin Puedo entender Que para Cristo nací Desde el vientre de mi madre Me escogió Para servir Y aunque muchas cosas malas En mi vida Yo viví Fue por su misericordia Que no me dejó morir Caminando y titubeando Sin saber a dónde ir Arrastrando yo mis cargas Cristo me miró venir Me dijo Me dijo Dame tus cargas Yo las llevaré por ti Arrepiéntete de todo Y camina Junto a mí Yo te daré nuevas fuerzas Nueves mayes Ven aquí Ahora sé que a nada temo Él camina Junto a mí Buenos días Muy buenos días Gracias por sintonizarnos En esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Y les saludamos Con muchísimo gusto Con un poquito de gripa Pero aquí estamos Sanos, pastor En el nombre de Jesús Amén Sí, claro que sí Dios bendice su vida Queridos amigos Gracias, señora Reina Jaime Dice Hoy cumple años Mi hijo Leonardo Jaime Saludos Dice Y nos escucha En Carolina del Norte Allá en los Estados Unidos Bendiciones a la gente Que nos escucha Fuera de la ciudad Y en la República Mexicana Y en los Estados Unidos Y donde quiera Que nos estén escuchando Ahí saludos A Ecuador Allá Nos están escuchando También en Perú Muchas gracias A don Joaquín Urrutia De Lomas del Valle Y saludos A toda la gente Muchas gracias ¿Y hoy tienen reunión En Chocándido A las 5.30 de la tarde Bueno También saludos A Margarita De la Colonia Romas del Valle Gracias, gracias Por escucharnos Y queremos enviar Un saludo A la señora Rosa María Morales Que nos escucha Aquí en la ciudad De Morelia Pero su hija Nos está escuchando Virginia Prado Morales Allá en Ciudad Mendoza Veracruz Y se lo estamos Escuchando por acá Doctor En vivo Y en directo Y a todo color A santo Dios Muchas gracias También a la señora Alicia Ocaña Oramos por usted Señora Alicia Ánimo Buen día Yo sé que Dios Está con usted También a esta Bella pareja Eugenio Y Alma Patricia Bendiciones Muchas gracias Por escucharnos Desde temprano Allá en el mercado De abastos Toda la gente En el mercado De abastos Que nos escucha Gracias Gracias por sintonizarnos Estamos hablando De un tema De un tema Muy interesante ¿Por qué ser agradecidos Con Dios? Y le decíamos Porque Dios Es Dios Pero también Este punto Que estamos tratando Porque Dios Tiene misericordia Porque Dios Es bueno Con nosotros Casi por nada ¿Verdad? Yo le agradezco A Dios Porque Él es bueno Con nosotros Sí Porque Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Santo Dios Salmo 136 Cuando usted Cuando usted Se da cuenta De que Dios Es bueno Y que para siempre Es su misericordia No hombre No le quedan a uno Ganas de Más que de Adorarle De ser agradecidos Y vivir agradecidos Toda la vida Y cuando tú vives así Agradecido con Dios ¿Sabes qué? Empiezas a dar fruto El fruto de tu corazón ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Está en ti Y habrá paz Le he dicho Habrá alegría Gozo De vivir Y el amor de Dios Que se derrama En tu corazón Y cuando algo Se está derramando Se está tirando Y se nota Que se le derrama El amor ¿Y cómo? ¿Cómo se le nota? Pues es amable Una persona amable Una persona que sonríe Una persona que ríe Una persona agradable Pero si a usted No se le nota todavía Si no se derrama Nada de eso Es que le hace falta A lo mejor Si lo tiene Ahí en su corazón Pero está muy en el fondo De su corazón Así es de que sonría Sonría Esta mañana Y dele gracias a Dios Porque Él es bueno Para siempre Su misericordia Así es Estamos leyendo Esta historia de David David Siendo un hombre Bueno Un hombre justo Un hombre que Que Pues dice la Biblia Que 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 Dios Le amó Era su amigo Y tenía Porque tenía un corazón Dice Para 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 Dios Un corazón Que Que Dios Amaba Y mire También se equivocó Como todos Como todos Nos equivocamos También falló Como todos fallamos Y hay veces Que el enemigo Nos hace Nos acusa Yo le dije El Espíritu Santo Nos convence Y el enemigo Nos acusa De pecado Fíjese Y te hace sentir Que Que lo que Tú Tú hiciste O lo que Tú pensaste O Es Es lo peor Que puede haber Y que no tienes Perdón de Dios Muchas veces Hay gente Que se ha acercado A mí Me dice Pastor Es que yo No 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 puedo No puedo Entender Que Dios Me pueda Perdonar Lo que Dice Es que yo fui Muy malo O fui muy mal Si Y Y muchas veces Te digo Mi estimado Freddy Hay gente Que no se Perdona A ellos mismos Dios ya les Perdonó Pero ellos No se Perdonan Otros No se acercan A Dios Pensando En que No van a ser Perdonados Pero ¿Cuántos sabemos Lo que dice Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 9 ¿Te acuerdas Que dice ese versículo? Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Entonces ¿Habrá algo Que Dios No pueda perdonar? Todo Nada Nada Hay imposible Para Dios Y cuando nosotros Creemos en Cristo Jesús Decimos Al que cree Todo Es posible Si tú crees En Cristo Jesús Te acercas A Él Y confiesas A Él Tus pecados No a la gente Permíteme No a la gente Es a Dios Si tú confiesas A Dios Tus pecados Dios te perdona Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Porque la justicia Es de Él Se hizo en la cruz Y a través De esa justicia Nosotros somos Somos justos Y somos Perdonados Entonces David Cometió un error Un pecado Vamos a decirlo así Y ¿Usted se acuerda De aquel pecado? ¿Cuál fue? Puso su mirada En una persona Que se llamaba Betsabe Exactamente Cuando usted pone La mirada En alguien más Que no es Dios Corre al riesgo Cuando usted pone Su confianza En alguien O en algo No solamente En alguien Sino en algo Usted puede Estar cayendo Y a veces En picada De la gracia De Dios ¿Sabe por qué? Porque usted Se está alejando De Dios Dice Puestos los ojos En el autor Y el consumador De la fe Es decir En Cristo Jesús Seguimos adelante El camino Es la carrera De la fe Nosotros la vamos Corriendo Es un tiempo Que debemos Pero puestos Nuestros ojos En Cristo Jesús Bueno pues En ese momento David Este Se trajo A Betsabe Y usted ya sabe La historia Este Mandó matar A A Urias A Urias Que era el esposo De Betsabe Y bueno Mire Una mentira Lleva A otra mentira Y dos mentiras A la tercera Y así sucesivamente Se vinieron los problemas Y entonces Dios le manda A un A un profeta Que se llama Natán Que es del cual Hemos leído Estos primeros versículos Y le dice Mira ¿Tú crees? Le cuenta la historia Mire cuando Dios Va a corregir Hasta gracia Tienen para corregir El Señor Le cuenta un cuentito Y le dice Mira David Había un señor Que estaba muy Tenía mucho dinero Tenía muchos Muchas Borreguitas Muchos Muchos ganados Muchas vacas Y vino a visitarlo A un hombre Sí Y le dijo Pues que te parece Si te hacemos una birria Y dijo De acuerdo Y entonces dijo Pues sí Pero 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 Pues ahí Que agarren La borreguita Del vecino Y nada más Tenía una Y se la mataron Y dice Y dice La Biblia Que esa borreguita Era la que más quería Era todo lo que tenían Y lo querían Como parte de la familia Este hombre pobre Y cuando Le pide Bueno Le pide su opinión ¿Qué crees que tenemos que hacer Mi estimado Rey David? ¿Qué le dijo? Que tenía que pagar Aquel hombre Aquello que había cometido Exactamente ¿Sabe por qué? Porque el hombre Juzga Como el hombre Porque el hombre No 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 tiene misericordia Pero Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre Y entonces Ahí está Ahí está David Pidiendo La muerte Para ese Para ese malvado Y cuando el profeta Natal Le dice Es que David Tú eres el malvado Santo Dios Entonces Imagínate lo que siente Yo creo que se sintió Que se le caían los pantalones Bueno No sea pantalones Pero Pero El problema Es grave ¿No? Cuando Cuando le dice Es que tú eres Dice Dice Vive Dios Que el que tal Hizo Hizo estas cosas Hizo estas cosas Es digno de muerte Y debe pagar Dice Cuatro tantos Por lo que hizo Dice Y no tuvo misericordia Wow Miren Somos buenos Somos buenos para juzgar Muchas veces nosotros Como seres humanos Juzgamos Y sentenciamos No solamente juzgamos Sino La justicia Es Mira esa persona Mira como anda Le debe ir mal Y por eso está así Bueno Espero que usted Nunca haya dicho eso Yo sé que nadie De los que Estaban oyendo Esta mañana Se ha portado así Pero Pero hay gente Si Que nos juzga Hay gente que Nosotros mismos A veces Lo hemos hecho Dice Y el versículo Siete dice Entonces dijo Natana David Tú eres aquel hombre Así ha dicho el Señor Dios de Israel Yo te ungí Por rey Sobre Israel Y te libré De la mano De Saúl Y te di casa De tu señor Dice Y las mujeres De tu señor En tu seno Además Te di La casa de Israel De Judá Y Judá Dice Y si esto fuera poco Yo te habría añadido Mucho más Mire cuando nosotros Hacemos cosas malas No sabemos Cuanto Dios tiene De bueno para nosotros Cuantas bendiciones Y le dice Yo te habría Dado Yo te habría Bendecido Más Pero tú No quisiste Wow Como estamos nosotros Hay que pensar Reflexionar esta mañana Voy a una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos Dios reina en nuestros corazones Regresamos Regresamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil Ha perdido sentido tu vida Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De 6 a 7 de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Los hechos reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Él salva Al Cordero Al Cordero Yo lloré Adorar 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 Revive, venedad, adorad, al Dios Altísimo, Padre Eterno. Corredor de Dios Continuamos queridos amigos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, buenos días a todos los que cumplen años, felicidades. Un saludo a nuestros amigos taxistas, a la gente que está circulando con ellos, que están moviéndose dentro de la ciudad o donde quiera que usted se encuentre. Saludos también a los muchachos que manejan una combi, a los que están manejando el servicio urbano o por ahí, amigo Alex. Sí, pues también para Ángel Sosa allá en Querétaro, que nos escucha a través de internet y también para, bueno aprovechando para Don Sixto y Doña Sofía a la Torre Morales y para Daniel. ¿Dónde nos escuchan? En Cantetelco, Morelos, Cuernavaca, Morelos también, ahí que cumple años, Daniela la Torre. Felicidades. Felicidades, muchas gracias por escucharnos allá en Morelos, en la ciudad de la eterna primavera en Cuernavaca y todos alrededores. Un saludo a toda esa gente de Cuautla, de Huastepec, de por allá de Morelos. ¿Qué más? Sí. Hay un pueblo especial, no me acuerdo cómo se llama, Temisco. Temisco, sí, hay muchos cercanos a Cuernavaca. Pero Temisco es un municipio. El presidente municipal de ahí es amigo mío, es el doctor Colín, muy conocido de acá de nosotros. Y pues Dios te bendiga, mi estimado presidente municipal de allá. Gracias a Dios por escucharnos también. Y mira, qué interesante, va creciendo la familia de Fuente de Vida, la familia de Tiempo de Despertar. Saludos, saludos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando esta mañana. A Lisbeth Vivanco, a Daisy, a Héctor López Mendoza, Isaac Asael. También tenemos aquí un saludo para la familia Guanosto Coria. No sé si es Guanosto o Guanosta Coria. Dice, para Dani Cortés. Saludos, mi estimado Dani. Gracias a Dios por tu vida. La carnicería, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? La señora Alicia Ocaña, muchas gracias. Ya le saludaba hace rato. También, señora Guadalupe Vargas. Y para mi estimado Rubén Garnica. Y Erandi Quintero. Y Erandi, sí, saludos a la familia. Muchas gracias también a don Joaquín Urrutia. Y a toda la familia Urrutia, ¿verdad? Todos los Urrutias. Sí, 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 sí. Los tres, no, los cuatro Urrutias. Los seis Urrutias. Seis, santo, Dios. Un saludo también para mi amigo Gerardo Obregón. Gerard Depardiu, le digo yo. Sí, saludos. Y para su esposa Liz. Gracias a Dios por su vida. También a Jesús Merino de allá de Tarímbaro. Dios le bendiga. Lulú Bolola. Saludos, Lulú. Ánimo, buen día. Nos escuchan en la Ciudad de México ahora. Gracias también a Ramiro Núñez, Araceli Cervantes. Nicolás Suárez, espero que ya se haya levantado. Gracias a Dios por su vida, Verónica Romero. Muchísima gente escuchándonos hoy y enviándonos mensajes. Muchas gracias por reportarse esta mañana. Que bueno, hoy sí se levantaron. Hoy sí se despertaron. Dios les bendiga a todos. Y bueno, estamos hablando de cómo David quiere juzgar y se da cuenta de que él es el que está mal. Pero se lo hace saber Dios a través del profeta Natán. Le dice en el versículo 13, bueno, en el versículo 9 dice, ¿por qué fue el problema? ¿Por qué? Nada más el principio del versículo 13. ¿Por qué has menospreciado la palabra de Dios? Hasta ahí. ¿Sabe por qué le vino el problema? Por menospreciar la palabra de Dios. ¿Qué dice? No sé si te acuerdas lo que dice allá en el libro de Oseas. Dice, mi pueblo pereció por falta de qué? Conocimiento. Y por falta de conocimiento, por falta de, dice, y por haber despreciado la palabra. Dice, yo te echaré del santuario. Y no me acordaré más de tus hijos. A veces nada más nos quedamos con esa parte, la primera. Pero hay una sentencia muy grave, muy grande, allá en el libro de Oseas 4.6, donde dice, no solamente vas a tener problemas tú, sino toda tu familia. ¿Por qué? Por haber desechado la palabra de Dios, si lo tienes por ahí. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, porque olvidaste la palabra, de ahí la ley de tu Dios es la palabra de Dios. Porque olvidaste lo que dice la Biblia, ¿sí? Y no tuviste conocimiento o no buscaste conocer más de Dios, ¿sí? Si no te creíste que ya sabías mucho, entonces dice, yo te desecharé del sacerdocio. ¿Qué quiere decirle cuando le dice, te voy a desechar del sacerdocio? No voy a escuchar la intercesión que tú estás levantando. Tus oraciones no van a llegar a la presencia de Dios. Y no solamente eso, dice, a tus hijos yo ya no les haré caso. ¡Wow! Miren, querido amigo o amiga que me está escuchando, el no darnos cuenta, el desechar la palabra de Dios, el no darnos cuenta lo que habla Dios para nosotros, es un grave problema. No solamente en el caso del que la desecha, del que no hace caso a la palabra de Dios, o del que se burla un poquito peor de la palabra de Dios, o del que critica la palabra de Dios. ¡Wow! Está tremendo, ¿sí? Le vienen problemas, por eso dice, y no solamente para él, sino para su familia. Y dice Dios, y yo te voy a desechar del sacerdocio. ¿Y sabe qué es eso? ¿Qué hacía el sacerdote? Llevaba ofrendas a la iglesia, al templo, para levantar incienso, para que llegaran oraciones a la presencia de Dios, intercesión, y así poder recibir perdón de pecados. Esa era, hacían sacrificios, ese era el trabajo del sacerdote. Y dice, ¿sabes qué? Tú ya no lo vas a hacer. ¿Sabes qué? Tú no puedes ya. ¿Por qué? Porque has desechado mi ley. Porque mis palabras, mi palabra tú no la tomas en cuenta. Y yo también desecharé a tus hijos. Me olvidaré de tus hijos. Queridos amigos, no quiero asustarlo, porque no es el plan. Porque lo que estamos diciendo es que tenemos que estar agradecidos, porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Entonces, eso es lo que estamos hablando esta mañana. Y nosotros estamos leyendo, ¿por qué le pasó esto a David? ¿Por qué? Porque no había confesado su pecado. No había reconocido que él le había fallado a Dios, que había tomado lo ajeno y había hecho el mal. Y no lo había reconocido. No lo había reconocido. Pero todavía un poquito antes, ¿por qué se había metido? ¿Y sabe por qué? Porque dejó de meditar en la palabra de Dios. Porque no hizo caso a lo que Dios le había dicho. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, le dice Dios, oye, pues si yo ya te había dejado aquí un casonón, el reino, te había dejado la casa de Saúl, te había dejado casa en Judá, te había dejado casa en Jerusalén, y te había dejado, y fíjate lo que le dice, y te había dejado mujeres. Y todavía vas por esta otra. Dice, eso no se vale. Dios le dice. Mire, es que el codiciar es la envidia, es el deseo de, desmedido de. Eso es la codicia. Y mire, en el versículo 13, en tu Biblia, ¿qué dice, mi estimado? David dijo a Natán, he pecado contra Dios, y Natán dijo a David, también Dios ha hecho que tu pecado sea redimido, remitido, no morirás. Wow. Mire, la sentencia que había dado David, para el que había hecho tal cosa, para el que había hecho la Biblia, era, ¿qué? La muerte. La muerte. Y dice, ah, bueno, que, este, el profeta Natán le dice, pues eso es lo que mereces. Santo Dios. Entonces, inmediatamente, hace, a, a, este, David, se pone a cuentas con Dios, y le pide perdón. Y usted ve el Salmo 51, que es el que escribe inmediatamente después. El Salmo 51, que, que es conocido como, este, el miserere famoso, miserere, es por, para, por la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, él escribe ese Salmo, arrepentido de, de sus pecados, y, y le dice, está bien, Dios te ha perdonado, ¿sí? No vas a morir. Así como tú dijiste que se muriera, no vas a morir. Pero, no te vas a salvar. Problemas te van a venir. Porque consecuencias del pecado, siempre va a haber. Yo le he dicho muchas veces, Dios perdona los pecados, pero las consecuencias las pagamos nosotros. ¡Wow! Es interesante. ¿Por qué? Porque la factura no la pasan, no la pasan a cobrar, de todos modos. Ok, ya nos perdonó el Señor. Nuestros pecados podemos acercarnos a Él, y, y recibir misericordia, gracia, delante de Él. Porque Él es bueno, ¿sí? Pero tus consecuencias, lo que tú hiciste, te va, te va, te va a perjudicar. ¿Qué dice allá el Salmo 51, cuando lo empieza a leer, este, cuando empieza a entonarlo? Porque acuérdense que es un cántico que levantó David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, boda, borra mis transgresiones. ¡Wow! Mire, lo primero que le dice es, ten piedad de mí, Señor. Yo sé que tú eres, conforme a tú, ¿qué? Misericordia. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Y, y, mire, nada tonto el David también, ¿eh? Sabía que Dios era bueno, y que para siempre era su misericordia. Por eso va y le dice, Señor, yo acudo a ti por misericordia. Perdona mis pecados. Lávame más y más de mi maldad, y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. ¡Wow! Interesante. ¿Qué hay que hacer cuando, cuando pecamos, cuando fallamos delante de Dios? Pedir perdón. Eso fue lo que le salvó a David, y también nos puede salvar a nosotros. Dios te bendiga. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y dogringos a las seis de la tarde, en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. ¡Te esperamos! Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de seis a siete de la mañana por... XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente. Porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo, y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuéntate, darás de qué ser. Así es, queridos amigos, dice este canto, búscale mientras él pueda ser hallado. Como dice allá, Isaías 55, 6, buscada al Señor mientras puede ser hallado. Y él tiene misericordia de nosotros. Por eso debemos estar agradecidos, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Querido amigo o amiga que estás escuchando esta mañana, yo sé que tú y yo hemos fallado delante de Dios. Porque dice, no hay justo ni a uno, uno solo, dice la palabra de Dios. Y por cuanto todos, todos hemos pecado, dice. Y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y la pena del pecado. Es la muerte. Es la muerte. Entonces, pues no estamos muy lejos de David, la verdad es que somos igualitos que David. Pero David tuvo algo bueno, se arrepintió. Por eso usted puede leer todo el Salmo 51 y es el arrepentimiento de ese suceso, de ese pecado, de esa situación. Y Dios, Dios es bueno. Cuando dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel. ¿Es fiel a qué? A su palabra. Él es fiel a sí mismo. Y es fiel al compromiso, al pacto que hizo con Abraham y que lo hizo con nosotros también. Al pacto que hizo con la humanidad a través del derramar sangre de Cristo en la cruz. Se hizo un pacto. Y ese pacto dice que todo aquel que se arrepiente y cree, dice, será salvo. Tendrá la salvación. Tendrá perdón de pecados. Vida eterna, sanidad del alma y del cuerpo y libertad de la maldición. Wow. Todo eso que te acabo de decir es el pacto de Dios con nosotros. Y por eso él dice, porque él es fiel, fiel al pacto que hizo con nosotros. Que hizo mediante Jesucristo. Entonces, somos justificados, dice, dice Romano 5.1. Por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Y entonces tenemos paz para con Dios. Ya no hay ese enojo de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque alguien pagó por nosotros. Fuimos redimidos. Por eso dice, tu pecado te ha sido remitido. Es decir, remitido y ya no cuenta. Ya Dios te perdonó. Ese es perdón de pecados. Entonces, ahora, querido amigo o amiga que me estás escuchando. Tú y yo podemos entender que Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero hay que acercarnos a Él. Acércate a Él. Mira, podemos andar por mucho tiempo huyendo de la presencia de Dios. O no queriendo saber nada. Pero al final de cuentas, las consecuencias de tus pecados, de tus transgresiones, te van a alcanzar. Porque dice la Biblia, el pecado te alcanzará. Y va a llegar el día que tengas muchos problemas. Desgraciadamente, muchos de los problemas nos alcanzan ya en la edad adulta. Dios tiene misericordia. A Dios no le corre prisa. Dios no tiene así de prisa de... No, dice, espérate, ya va a llegar el día en que... Ay, y uno ve y dice, santo Dios, mira ahora cómo estamos... Sí, cómo está pagando esta persona. Mira, tuvo... Y ahora, mira la situación donde está. Mira el dolor que está pasando. Querido amigo o amiga que me está escuchando. No te lo estoy haciendo ver para que tú te sientas mal. Sino para que te acerques a Dios. Y pidas perdón. Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y entonces, tú puedes recibir perdón de pecados y bendición a tu alma. Gracias a tu corazón. La gloria de Dios se manifiesta en ti. Dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Bueno, pues ahí está. Entonces, queridos amigos, este mensaje. Dice lo que el versículo 14 dice, más cuanto con esto, con este asunto, tú hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Dice, el problema, mi estimado David, le dice Dios, no es porque, no es tanto porque te fuiste y acostaste con aquella mujer. Si es un pecado, y por tanto debes pagar. Pero el problema más grande, ¿sabe cuál fue? Que hizo quedar mal a Dios. Hacer quedar mal a Dios delante de la gente que no conocía de Dios. Vamos a ponerlo en el 2015. De los que no creen todavía en Cristo. Y querido amigo o amiga que me está escuchando. Si tú ya conoces del Señor. Señor, y cometemos errores, a veces hacemos quedar mal a Dios. Y luego que aquellos vecinos nomás están esperando a ver en qué fallas, pues con mayor razón. Dice, ahí está, no que es cristiano, no que ya lee la Biblia. Entonces, querido amigo, es tiempo de acercarnos a Dios. Y pedir fortaleza, pedir perdón, pedir misericordia, pedir gracia delante de Dios. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le doy gracias a Dios porque sé que este mensaje es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje de darnos cuenta de que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Y que cuando tú te acercas al Señor, Él no te echa afuera. Todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa afuera. Y todo aquel que se acerca pidiendo perdón, recibe perdón de Dios. Perdón de sus pecados. Y por eso, yo esta mañana te invito a que tú le pidas perdón a Dios. Yo no sé cuál ha sido tu pecado, cuál ha sido tu situación o tus errores, tus fallas. Pero todos hemos fallado. No hay justo ni a uno solo. Y todos tenemos que pedir perdón. Y te voy a decir una cosa. Después de recibir el perdón, la gracia de Dios se extiende sobre nosotros. Dios es bueno. Todo el tiempo, Pastor. Y gracias al Señor porque hoy podemos ponernos a cuentas con Él. Hoy le podemos decir, Señor, la verdad que te hemos fallado. Perdónanos y danos sabiduría del cielo para poder hacer lo que a ti te agrada. Para que pongamos tu nombre en alto y no seamos piedra de tropiezo. Así es, queridos amigos. Y yo sé que Dios va a hacer algo grande en su vida. O sea, finalmente Dios restauró esa familia e hizo algo bueno de esa familia. Yo sé que Dios puede restaurar tu familia. Dios puede restaurar tu vida. La vida de tus hijos. Y al final, Salomón, hijo de Uriah y Betsabe, fue el rey de Israel. Y un rey sabio. Un rey escogido por Dios también. ¿Sabes? Dios tiene misericordia. Dios es bueno. Por eso debemos estar muy agradecidos. Gracias por habernos escuchado, queridos amigos. Solamente para recordarles esta mañana que ya está acercándose el tiempo de la cena de matrimonios. Y usted no se ha inscrito, inscríbase todavía ahí. Llámele ahorita a Don Ray y mañana pasa allí a Fuente de Vida, allí en el Hotel Diana del Bosque. A las seis y media de la tarde que tenemos una reunión. Así es, Pastor. Mañana a seis treinta de la tarde, Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina y la cena de matrimonios. El cuatro de septiembre a las ocho de la noche. Que es viernes, ¿verdad? Es de este viernes en ocho. Este viernes que viene ya en ocho. El cuatro de septiembre. El cuatro de septiembre. Sí, es cierto. O sea, ya estamos muy cerca. Así es de que le invitamos para que esté con nosotros a esa cena de gala. Dicen que va a ser una cena para matrimonios y una conferencia. Pero va a haber sorpresas, va a haber bendición. Yo sé que usted no va a regresar a casa igual que como vino a esa cena. También recordarles que nuestro congreso ya está llegando. Treinta y treinta y uno de octubre. Y bueno, pues. Y primero de noviembre. Y primero de noviembre. Sí, ya no queda mucho. Dos meses nada más. Y gracias a Dios están confirmando mucha gente de los que van a venir de fuera de la ciudad. Pues bendiciones. Les esperamos. Y mi estimado Freddy, nos despedimos. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Un bonito día. Recuerden que Dios es bueno. Y les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos ustedes. Que la gracia del Señor esté en sus vidas. Y que Dios les dé gracia delante de la gente y delante de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta mañana. Sean felices. Sonrían. La vida es bella.